... Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas un día más a Noticias Cádiz. Hola, Marta. Muy buenas noches, Ana. Es momento de conocer la actualidad de Cádiz de este jueves, 8 de marzo. Y comenzamos repasando nuestro sumario. Cádiz se moviliza en la Jornada del Día Internacional de la Mujer por la Igualdad. El sector industrial es uno de los más afectados por la masculinización de los puestos de trabajo. PSOE y Ciudadanos presentan sus propuestas de mejora al borrador del Plan de Inclusión Social. Mañana se cierra el plazo de inscripción para la 32ª Media Maratón Bahía de Cádiz. La Plaza del Palillero se ha convertido en el epicentro de la protesta organizada por las mujeres en este 8 de marzo. Un éxito, según los colectivos feministas. El objetivo de esta efemérides no ha sido otro que hacer visibles asuntos por los que la lucha no puede parar. Los colectivos feministas han considerado un éxito la protesta protagonizada por las mujeres en la Plaza del Palillero. Un espacio que se convertía en centro de las movilizaciones. Desde las 10 de la mañana a las 11 comparecían las portavoces de algunos de los colectivos convocantes. Asamblea Feminista de Cádiz, ni una menos, Macondo, Hijas de Nadie y Café Feminista. El objetivo, según han destacado las representantes de estas organizaciones, hacer visibles asuntos por los que hay que seguir luchando, como la eliminación de la brecha salarial o el techo de cristal y otros no económicos, como la violencia machista o la labor de las mujeres que se dedican a cuidar la casa o a los miembros de la familia que lo necesitan. Hoy va a ser un día histórico y va a marcar un antes y un después. Esta huelga ya es un éxito, tanto por la repercusión que está teniendo, como por la cantidad de mujeres que se están implicando en la construcción de esta huelga. Si nosotras paramos, el mundo se para ha sido el lema que ha presidido la movilización en el centro de Cádiz previa a la manifestación convocada para las 7 de la tarde en San Antonio. Una huelga o paros de dos horas durante la mañana y la tarde que van más allá de la protesta laboral, según han subrayado las representantes de los colectivos feministas, se ha querido abarcar el ámbito del consumo y de los cuidados en el hogar, además de la educación. La huelga de cuidados le damos una importancia muy grande en esta huelga porque es un trabajo grande que recae principalmente sobre las mujeres y esa es una de las grandes reivindicaciones de esta huelga. Junto con los colectivos feministas en el palillero, también concentración de las mujeres periodistas de Cádiz que leían su manifiesto en la plaza a mediodía. Además, las estudiantes se han sumado a la protesta junto con el colectivo de limpiadoras de la Universidad gaditana. Mujeres de todos los perfiles, trabajadoras, estudiantes, paradas y jubiladas han participado en la marcha. Así nos han contado sus razones para secundar la huelga del 8 de marzo. Esto vale para algo y yo dije, hombre, si no se intenta no se logra y la única forma de hacerlo es intentándolo. A lo mejor no lo vamos a intentar, no lo vamos a lograr ya, pero sí posiblemente esto sea lo que sí es verdad que tiene que ser una lucha continua, como está diciendo la compañera, que no pare ya hoy, que mañana sigamos haciéndolo, que no permitamos ni en los trabajos ni en ningún sitio que se nos trate como ciudadanas de segunda clase, no somos ciudadanos de segunda clase. El que queremos un mundo diferente, queremos un mundo igual, queremos un mundo donde se defienda la vida, un mundo donde los cuidados los compartamos entre todas porque sin cuidado no podemos vivir y ojalá que todo el mundo también sepa, llegue a cuidar también. Yo trabajo fuera, lo que puedo, desde luego sin asegurar, porque así estamos, muchísimas mujeres que esa es otra. Y en mi trabajo, que es el trabajo doméstico, le pagan más a los hombres cuando van a limpiar cristales y cosas de estas, a mí me pagan menos, o sea, eso es una tontería, pero es así, es así. Pero así todo, es que así es todo. Más de un centenar de mujeres han realizado un encierro para preparar la huelga del 8 de marzo en el Palillero. Los colectivos han hecho un balance positivo de la jornada con una reflexión de cara al Día Internacional de la Mujer. Los colectivos feministas en Cádiz preparaban el 7 de marzo su actividad del Día de la Mujer y lo hacían realizando un encierro en el centro integral del Palillero. Desde primera hora, mujeres y hombres se acercaron al Palillero para, en una asamblea abierta, informar sobre el encierro, que se iba a iniciar posteriormente por parte de las mujeres. En esta asamblea abierta para hombres y para mujeres y vamos a informar, porque estamos haciendo la huelga del 8 de marzo, qué hemos hecho hasta ahora, preparando el día de mañana, qué es lo que vamos a hacer esta noche cuando nos encerremos, que no va a ser simplemente estar encerrados, sino que va a haber conciertos, va a haber talleres, va a haber charlas. Durante el encierro, en el que se encontraron representantes de diferentes ámbitos de la sociedad gaditana, se concretaron los detalles de la jornada reivindicativa del 8 de marzo. Nosotros lo que queremos reivindicar es que ya estamos cansadas de todo esto, de que ya es necesario un cambio real, que no quede solo en una reivindicación de un día, de lanzar globos y decir, pobrecita, las mujeres muertas, sino que nos están matando todos los días, estamos todos los días sufriendo una opresión, una violencia que no creemos que debamos permitirla ni mucho menos. Concentraciones y movilizaciones que se suman al paro convocado a nivel nacional, una huelga laboral de cuidados y de consumo, que en definitiva pretende visibilizar la labor de la mujer en todos los ámbitos de la vida diaria. Los sindicatos también han mantenido actos reivindicativos en esta jornada de 8 de marzo. Comisiones Obreras y UGT han secundado una concentración a las 12 del mediodía a las puertas del Ayuntamiento para reclamar más medidas que favorezcan la igualdad de género. La Plaza de San Juan de Dios ha acogido este acto que ha congregado a más de un centenar de personas. Representantes institucionales de Diputación, Junta de Andalucía y Ayuntamiento han participado en esta convocatoria de protesta. Tras la concentración, los participantes se han dirigido en manifestación de protesta hasta la Plaza del Palillero. El PP ha mostrado hoy su adhesión a los principios que inspiran el Diente Nacional de la Mujer. El secretario general Antonio Saldaña afirma que su partido comparte los objetivos y que respeta la forma en que cada uno quiera celebrar el 8 de marzo. El Popular también ha denunciado las pintadas de color morado que se han encontrado esta mañana en la puerta de la sede de Cánovas del Castillo. Así se han encontrado la puerta de la sede esta mañana. El edificio con el que cuenta el Partido Popular de Cádiz en Cánovas del Castillo ha sufrido este ataque violento con pintura morada. Un hecho que ha denunciado este jueves Antonio Saldaña, secretario general del PP gaditano, asegurando que los radicalismos no favorecen a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Creemos que eso no es el camino, creemos que hay muchas formas de reivindicar las cosas, pero ese no es el camino y creemos que el radicalismo a España no le viene bien. De forma independiente a estas pintadas, Saldaña ha mostrado la adhesión de su partido a los principios que inspiran esta efemérides, así como a sus objetivos. Y como es la igualdad, la no discriminación, la erradicación de la violencia machista y últimamente también se ha puesto en evidencia un tema importante como es la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. El Partido Popular considera que la brecha salarial no se produce solo entre hombres y mujeres, también existe entre territorios. En este sentido ha argumentado que el salario de los gaditanos es un 20% más bajo que el de la media nacional. En el promedio de España el salario son 18.420 euros y el promedio en la provincia de Cádiz son 15.418 euros. 3.000 euros menos cobra un gaditano o una gaditana de media que en el promedio de España. Por esto el PP presentará en el Parlamento andaluz una propuesta para que se adopten medidas para eliminar la brecha salarial que sufren los gaditanos y para que los salarios públicos de los trabajadores de educación y sanidad de la Junta se equiparen a la media nacional. Este 8 de marzo se reivindica la igualdad entre hombres y mujeres. Muchos sectores laborales se ven afectados por la brecha salarial, la discriminación de género o el abuso. Nos acercamos hoy al sector del metal en nuestra provincia para descubrir por boca de las mujeres trabajadoras su percepción de la realidad. No es de extrañar que aún en pleno siglo XXI una soldadora pueda ser una sorpresa para más de uno. Y es que el sector del metal ha avanzado poco, muy poco en las políticas de género. Sigue siendo un ámbito mayoritariamente masculino. En concreto, la construcción naval es foco indiscutible en nuestra provincia y en nuestro país de esa masculinización. Un dato del Observatorio Argos nos descubre que en 2017, frente a los más de 9.900 contratos a hombres realizados en la Bahía de Cádiz en el sector industrial, tan solo un 8% de los contratos fueron realizados a mujeres. La actual Navantia tiene con la provincia de Cádiz una vinculación muy especial. A principios de los 70, los astilleros españoles construían el 5,2% del total mundial de buques. A día de hoy, de esta empresa pública dependen directa o indirectamente más de 11.000 personas, el 3% del empleo en Cádiz y el 32% de los puestos de trabajo en el sector industrial. Una pequeña parte son mujeres. Con datos, de 2015 Navantia emplea en Puerto Real a 601 personas, 41 mujeres, y ya se puede hablar de una tasa de feminización en puestos de responsabilidad. Se ha pasado de ser las mujeres un 1,4% a un 6,8%. Se han dado pasos, pero no los suficientes. Ahora empezamos a tener más visibilidad y es verdad que vas por las salas, en la zona de ingeniería, y poquito a poco empiezas a ver más mujeres. Creo que faltaría el hecho de que se concienciaran de que realmente el mundo fuera está cambiando. O sea, cada vez salen más mujeres ingenieras, médicas. ¿Trabajo de talleres? Pues a lo mejor siempre hemos considerado, ¿no?, tradicionalmente que era un trabajo de hombre. Pero yo creo que eso tiene que cambiar y que una mujer puede perfectamente desempeñar ese tipo de trabajo. Ahora, si a ti te gusta el soldador, calderero, o incluso mecánico, cosas así, pues si haces lo que te gusta, va a llegar mucho más alto que si algo que no te gusta. Y da igual lo que opine la gente, da igual todo eso. Tú tienes que hacer lo que a ti te guste. La incorporación efectiva está lejos, pero se han dado los primeros pasos y estas mujeres los llevan dando tiempo con fuerza. Las nuevas generaciones tienen camino andado, pero queda aún un trecho importante en el que ellas mismas aseguran deben implicarse los dos sexos. Esto es solo una parte de un reportaje más extenso que ha sido emitido esta mañana en el programa El Mirador y que podrán ver al completo nuestras plataformas digitales. Seguimos ahora con más asuntos. El PSOE presenta una batería de propuestas al Plan de Inclusión Social. Los socialistas valoran la buena sintonía asistente en la mesa de personas sin hogar. El grupo municipal del PSOE ha planteado un bloque de propuestas para su incorporación al borrador del Plan de Inclusión Social con el fin de mejorar la atención a los colectivos más vulnerables. Entre los planteamientos socialistas defienden una mayor periodicidad del censo que se elabora para identificar las necesidades de las personas sin hogar en Cádiz. Existe también una identificación clara y no cada dos años de los usuarios de este servicio porque como es sabido, ese censo se actualiza de un periodo muy amplio de tiempo y lo que hay que reconocer quiénes son y por lo tanto qué ayudas necesitan. Y por otro lado, las actuaciones que se van a hacer en el centro de baja exigencia pues que sean con un carácter por parte de profesionales, con un perfil mucho más técnico que actualmente a través de los voluntarios y sobre todo con un planteamiento en el que, como digo, la atención sea de una manera mucho más integral para lo que requieren los usuarios de los servicios sociales. Otras propuestas planteadas desde el Partido Socialista establecer alternativas al centro de acogida municipal y dotar de un mayor peso al centro de baja exigencia que actualmente se está ejecutando en la ciudad. Y Ciudadanos califica de asistencial el plan de inclusión de personas sin hogar presentado por el Gobierno local. La agrupación municipal ha realizado aportaciones al borrador encaminadas a trabajar para la restauración del proyecto de vida de los sin techo. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado sus aportaciones al plan de inclusión de personas sin hogar. Consideran que el borrador elaborado por el Gobierno municipal refleja un plan puramente asistencialista en lugar de implantar la Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar. Es un planteamiento claramente asistencialista muy parecido en sus líneas generales al que existía previamente en la ciudad. Esperábamos que hubiera habido un cambio. Entre las propuestas, los representantes de Ciudadanos plantean la flexibilización y el aumento de los servicios de albergue, de forma que se facilite a los sin techo la recuperación de sus redes familiares o la búsqueda activa de empleo. También piden coordinación entre las diferentes organizaciones que trabajan con estas personas y los medios de que se dispone. Además, proponen incluir en el plan medidas concretas para la inserción laboral. Ayuda a la búsqueda de empleo, formación, integración en determinadas instituciones o estructuras empresariales de carácter social. Incluso ayuda a la formación de cooperativas. Consideran que la finalidad es restaurar el proyecto de vida de las personas sin hogar. No se trata tanto de darle una prestación como de procurarle una vivienda en la que el destinatario de la ayuda se implique y asuma su responsabilidad. Desde Ciudadanos se ha señalado que Cádiz no ha avanzado en esta última legislatura en cuanto a políticas para este colectivo. La agrupación municipal ha compartido estas propuestas con la Mesa de Personas sin Hogar reunida este martes 6 de marzo y que ha convocado de nuevo encuentro para el 2 de abril con el objetivo de realizar aportaciones según los representantes de la formación naranja. Pues vamos ya con los deportes. Marta, adelante. Así sana. Les contamos que finalmente Dani Romera es la única baja segura para el partido ante el Sevilla Atlético. El Cádiz ha entrenado hoy con la vista puesta en la ciudad de ese sábado en el Estadio Carranza. El Cádiz ha blindado la sesión preparatoria de este jueves ultimando los detalles para el partido del próximo sábado ante el filial sevillista. Álvaro Cervera, que solo puede lamentar la baja de Dani Romera ha entrenado sin ofrecer ninguna pista del once titular donde ha habido cambios considerables con la incorporación en los laterales de Rubén Caorrea y Miquel Villanueva en detrimento de Carpio y Lucas Weijer mientras que en la punta del ataque se han producido continuos cambios entre Carrillo, Yona Mejía, David Barral y el ahora lesionado Dani Romera. El Sevilla Atlético ocupa el último puesto en la tabla clasificatoria pero como todos los filiales puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. Sí, yo salí de dos filiales en este caso y los que hemos jugado en los filiales lo sabemos, como tú bien has dicho si tienes el día te sale todo y ellos tienen jugadores de mucha calidad y jugadores con mucha proyección que por eso están en esa cantera que es una gran cantera y bueno, esperemos que no les salga el día a nosotros también tener el mejor día para intentar sumar los tres puntos intentar meter un gol cuanto antes sería muy bueno para bueno, para que ellos también se relajen un poco y competir al máximo y no dejarlo respirar que estamos en casa este fin de jugamos con los nuestros y hay que apretar al máximo. mañana se volverá a entrenar a puerta cerrada pero en esta ocasión la comparecencia en la rueda de prensa la efectuará el propio Álvaro Cervera el partido ante el Sevilla Atlético se disputará el sábado a partir de las 8 de la noche con el arbitraje del colegiado riojano Daniel Ocona Raiz y mañana se cierra el plazo de inscripción para la 32 edición Media Maratón Bahía de Cádiz la prueba se realizará el 18 de marzo con salida desde el Estadio Iberoamericano de Bahía Sur más de 800 corredores han formalizado su inscripción para la disputa de la 32 edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz mañana viernes a las 2 se cierra el plazo para participar y adquirir un dorsal que permanece abierto a través del portal GESCONCHIP esta edición se dedica a la conmemoración del 50 aniversario del Club Polideportivo Olimpo de Cádiz y cuenta con grandes novedades la homologación del recorrido 21 kilómetros y 97 metros por la Real Federación Española de Atletismo el cambio del recorrido urbano por la capital gaditana de unos 7 kilómetros y 400 metros que transcurrirá por la avenida principal y la entrega de una medalla para todos los que finalicen la prueba además, atletas del Club Olimpo y el Club Carmona Paez realizará la labor de libres para ayudar a la consecución de los tiempos propuestos por los competidores y la bolsa del corredor será más deseada que en ediciones anteriores por su contenido dorsal con sistema de chip incorporado en el mismo etiqueta para uso del servicio de guardarropa camiseta conmemorativa de la prueba productos de firmas patrocinadoras y vales descuentos en servicios especializados para corredores se disputará el próximo domingo 18 de marzo iniciará a las 10 de la mañana con salidas del Estadio Iberoamericano de Bahía Sur y finalizará en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz el atleta gaditano Luis Quintero Monge del Club Atletismo Olimpo defenderá el título conseguido el pasado año en una hora 13 minutos y 26 segundos aunque la primera mitad de este jueves ha lucido soleada en toda la provincia de Cádiz llega una nueva borrasca procedente del Atlántico que ha afectado con fuerza a la zona nordeste de Estados Unidos y que traerá lluvias en principio hasta el domingo Félix que así se ha denominado traerá también viento de componente suroeste que provocará una ligera subida de las temperaturas con máximas rozando los 20 grados en Jerez y la Campiña así como en la Bahía mientras que en la Sierra no subirán de los 16 grados los efectos de la nueva borrasca ya se están notando con lluvias débiles aunque generalizadas los cielos estarán muy nubosos hasta el sábado en la parte occidental de la provincia mientras que en la Sierra se prolongará esta tendencia hasta el domingo inclusive si bien se mantendrá el riesgo de precipitaciones aún así parece que esta nueva borrasca no va a traer fuertes vientos al menos en Andalucía occidental a diferencia de lo que ocurrió con Emma que dejó tras de sí cuantiosos daños materiales e imágenes insólitas Pues pocas novedades les anunciamos para este viernes será un viernes sábado y domingo pasados por agua al menos las temperaturas serán moderadas y no hará falta mucho abrigo La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz de lluvias que podrían estar acompañadas de tormentas por la tarde Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 14 grados de mínima en el puerto de Santa María Los vientos serán del sur fuertes en el litoral Para la provincia se esperan precipitaciones generalizadas e intensas más frecuentes en el estrecho y en la sierra Las temperaturas sin cambios que marcarán entre los 19 grados de máxima en Algeciras y los 10 grados de mínima en Olvera Los vientos soplarán del suroeste y del sur con rachas de muy fuertes en el estrecho y en las zonas altas En Andalucía habrá chubascos que podrían ser localmente fuertes y persistentes en el norte de Huelva Sevilla y Córdoba con brumas en el interior Las temperaturas máximas en descenso oscilarán entre los 21 grados de máxima en Almería y los 8 grados de mínima en Granada Los vientos circularán del oeste en el Mediterráneo y de componente sur en el resto de la comunidad con rachas de muy fuertes en el litoral atlántico Valle del Guadalquivir y en las zonas altas A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas Nuevo cambio en los itinerarios a apenas dos semanas del domingo de Ramos La hermandad de Descendimiento ha tenido que variar su recorrido y deberá tomar por la calle San Miguel para poder regresar a la iglesia de San Lorenzo en la madrugada del Viernes Santo Por un alambre esta es la causa por la que la hermandad de Descendimiento ha anunciado que cambia su itinerario de regreso a la iglesia de San Lorenzo A dos semanas de que se comience la Semana Santa la corporación ha dado marcha atrás a su itinerario inicial Así Descendimiento tenía previsto tomar la calle Barrie para llegar a la calle Sacramento y regresar a la iglesia de San Lorenzo en la madrugada del Viernes Santo Sin embargo un alambre dispuesto entre fincas ha provocado que la cofradía desista de esta opción Y es que las elevadas dimensiones del paso no permite el paso de la Cruz del Señor y tampoco de las imágenes de José de Arimatea y Nicodemo La solución que se ha tomado es que el cortejo continúe una vez finalice la carrera oficial por la calle Novena hasta llegar a la calle San Miguel Ahí la cofradía revirará y llegará hasta la calle Sacramento y después seguirá por la calle Sagasta para llegar a la iglesia Un cambio que no significa que la cofradía cambie de horario de entrada en su sede canónica Descendimiento tiene prevista la entrada de su cruz de guía a las 5 y 20 de la madrugada del Viernes Santo como se aprobó en la reunión de acoplamientos Precisamente la hermandad también ha sido una de las que se ha pronunciado en contra del cambio de la carrera oficial Desde su junta de gobierno entendían que la cofradía debía estar más tiempo en la calle además de verse obligados a cambiar su horario de salida del jueves santo cuando por estatutos la hermandad tiene estipulado salir en la medianoche del Viernes Santo Sin embargo y ante los cambios desde su junta de gobierno se está estudiando llevar a Cabildo el cambio de día de la cofradía a la tarde del Viernes Santo Es todo regresamos mañana a la misma hora para contarles todo lo que ocurra en su ciudad Se quedan con toda la actualidad del Cádiz Feliz Día de la Mujer Feliz Día de la Mujer a todos